Entonces es este wey, pero pues no, tiene que entrar el aquí también Me voy Que dicen, ahi jalan, no patas wey, jeje, supongo que si, ese ya abajo no, ah si fue Toño, ahi ya volio Si era aquí, no, de lo, es acá, no, ahi no, y ahí abajo que hay, ahi no, no, no tienes bebida ¿Qué? ¿Bebida? No, tengo el escáner nada más, oye yo también tengo bajo la cordura No, ya salimos wey, eso Pues si, pinche vato, se largo a comprar Aquí chupan, y no pitos ¿Qué sucede, viejo? Tengo que estar bajo de la cordura ¿Dónde se fue Toño? ¿Aquí? ¿Toño? ¿Toño saliste? Claro, ya me salí también Pues hay que esperar ese mamón wey Baje de chingado ese paro Yo digo que lo empecemos sin él Se va chivado verá Vamos con la voz, música Vamos con la voz, música No, no me ayudaste siendo tan bonito, no te vayas cariño, no te vayas cariño, no te vayas cariño, no te vayas cariño, no te vayas cariño. Bueno mames, ayer que andaba haciendo un rom de box, me golpearon los dedos, estaba macho Duto, como hace? No es de cintura para arriba, los verdazos, como te van a dar website? Yo ya no voy a decirte, ya no voy a decirte, ya no voy a decirte Yo ya no voy a decirte, como va a llamar a decirte ¿Sabes qué quiero decir? ¡Ya no me llegas a decir no sé! No me digas de amor Esta noche se toque de yo Esta noche se toque de yo Impedir que esta persona comente durante 15 minutos Impedir que esta persona interactúe con la página Fijar este comentario Bloquear en el stream Suspender Reportar al moderador Reportamos Rodrigo ¿Qué dices? Estoy tan condenado La vida es en presión Para mantener El vicio que me tiene hasta hoy Sin saber a dónde voy Tan lejos de ti Solo de mí ¿Qué importa morir si ya estuve aquí? Adórame ¿Qué dices, Toño? ¿Toño? Ah, me dejó Me miré un ratito Ah, no, me dejó Me miré un ratito Para poderte meter aquí Sin saber a dónde ir ¿Cómo vivir? Tan lejos de ti Solo de mí Solo adórame ¿Qué importa morir? Si ya estuve aquí Solo de mí Solo adórame Podés saber quién eres Vuelvo a ser el sacrificio Vuelvo a ser el mismo que hoy Un vicio que me llame Solo adórame ¿Qué importa morir? Keледión Cuatro Adórame Solo adórame ¿Qué importa morir? Solo adórame Solo adórame Solo adórame Solo adórame Solo adórame Solo adórame Sigue Ya, ya está en tu boca Oye, ¿dónde está Toño ahora? Ahí va Está bien, güey, chaval Una cagadita ¿Qué vas a dedicar a una? 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 ¿Qué vas a dedicar a una?